Cuando yo les hablo del término dermatosis, quiero decir que es un premio de la enfermedad de la piel. Cuando ustedes vienen a la historia física y generalmente, cuando quieran describir la enfermedad de la piel, la enfermedad de la piel es un premio de dermatosis. Entonces, la dermatosis, tenemos que aprender el lenguaje de la dermatología. Entonces, tenemos la lección de las maturidades alimentarias que las dividimos en tres grupos. Las primarias, las secundarias, que en la secundaria generalmente se consideran que están sobre alguna lesión primaria, y otras especiales que son un grupo que tiene lesiones que no encajan en los dos primeros grupos. Este es un ejemplo de una mancha que ustedes dirían que es qué? Este tipo vascular, ¿verdad? Se ve rojita, se ve el tema tos, se le ven algunos matitos, algunas delanquetarias. Este es una mancha de tipo vascular. Esta, vascular también, pero esta es una mancha de tipo eritematoso. O sea, ahí solamente hay un eritema, ahí en el procedimiento una manchita rosa. Es como diferencia de ustedes una mancha de tipo eritematoso de una componente, digamos, por ejemplo, eritematoso, es por la dinitopresión. Ustedes, al hacer fila de dinitopresión a un eritema, finalmente, al oprimirlo, él se blanquea, y al retirarlo, pues, y se llena. En cambio, la vascular no cambia. La vascular se la puede oprimir, pero ella no va a blanquear. ¿Este qué tipo de mancha sería? Hiperclónica, ¿verdad? Ahí está aumentada la melanina. Entonces, esto es obviamente un melasma o un apaño, que llaman. Creemos que en el momento en que esto es melasma. Entonces, hay manchas hiperclónicas de la mejilla, de la nariz, de la nariz, de la nariz, de la nariz, de la nariz. Cuando son manchas hiperclónicas, ustedes no deben decir solamente manchas hiperclónicas, sino deben decir la tonalidad de la mancha. O sea, tienen que colocar de claro, parte oscuro, negruzco, parte oscuro. O sea, que todo es un gímio mancha, no solamente hiperclónicas. Porque la idea es que cuando uno describe la matología, la persona que no está viendo el paciente, se pone una idea de bien clara de cómo era la lesión. Entonces, ustedes le dicen, ¿Alguno es una mancha hiperclónica? Alguien piensa que es una mancha no, no es una mancha clara, o también es una mancha negra, o también es una mancha negra. Pero hay que especificar la tonalidad. ¿Esta qué sería? Hay crónicas, ¿verdad? Aquí está totalmente blanca. Esta mancha clónica es muy característica de estas hermidades del micrófono. Y generalmente son manchas acrónicas y muy simétricas. Ustedes se dan cuenta, son casi como se dice, como imágenes en espejo. Donde aparece otra mancha, aparece en el otro lado igual. ¿Esta qué sería? Esta tiene una mancha hipocrónica. Fíjense que esta no está tan blanca como la anterior, sino aquí está en el primer pigmento, pero no está totalmente blanca. Bueno, eso era en cuanto a las manchas. Las otras primarias son las de contenido líquido. Ustedes estas las dividimos en dos grupos, las de líquido ceroso o las de líquido curulento. Las de líquido ceroso tenemos lo que es la vesícula y la ampolla, y las de líquido curulento, la púscula y la acerosa. ¿Cómo definimos una vesícula? La definición de vesícula y ampolla es muy similar. La diferencia entre la vesícula y la ampolla es el tamaño. Entonces, la vesícula es una elevación circunscrita, la crea de vesícula circunscrita que dice que está muy bien delimitada, definida, de contenido líquido ceroso, o sea, líquido transparente, y menor de un centímetro de ría. Las vesículas son pequeñitas. Como ustedes pueden ver, lo ven ahí. En varias vesículas, como en un tracenito. Y miren que el contenido líquido de los tracenitos es claro. Mientras que la ampolla es lo mismo, en la versión circunscrita de la piel de contenido líquido ceroso, pero de mayor tamaño, o sea, las ampollas generalmente son mayores a un centímetro de ría. Como les digo, la única diferencia entre el título de ampolla, básicamente es el tamaño. Como esta, por ejemplo, esta ya la ves que tiene más de un centímetro, y ya no tenía vesículas, no tenía acuerdos. La pústula, o sea, las de dos de contenido furulento, del mismo son la pústula y el acceso. Entonces, la pústula, ¿cómo la definimos? Como una colección furulenta, pequeñita y superficial. Como las pústulas son superficiales, generalmente no los van a desvastar. Normalmente las lesiones que van a hacer, también son las lesiones que son profundas, que ya llegan hasta la de dos. Las pústulas, ya que también es la quidermia, entonces, generalmente, a lo que se va a secarse, no los van a dejar cicatriz permanente. Muy característico, por ejemplo, las pústulas de los pacientes con amnés. Aunque hay muchas otras, además, las pústulas de la pústula, las pústulas de la pústula, pero en el amnés también se presentan por más parte de secuencia, y fíjense que son colecciones furulentas pequeñitas, y que uno las ve que son superficiales, no están trabajando juntos. A diferencia de lo que es un acceso. El acceso, sí, ya es una acumulación furulenta de mayor tamaño y de mayor profundidad. Este sí, generalmente, los accesos nos pueden dejar cicatrices. Cicatrices, por lo que son profundos. Muy característico de los accesos, por ejemplo, de lo que llaman los popularmente nacidos, que en realidad se llaman corúntulos. Es decir, como ven ustedes en el imagen de la derecha, fíjense que ahí se nota que la acción es más profunda. El contenido furreto, generalmente, al comienzo no es evidente, como se ve en la trinitación, el ennovecimiento y el dolor, la profundidad de la lesión, pero después, produce la secreción purulenta cuando es la cierta de la lesión. Eso es muy divertido. Las primarias de contenido sólido. Entonces, estas son cinco. O sea, ya no son, ya no tienen líquido, ya son insólidas. Entonces, aquí están la fábula, el nódulo, el goma, la nudosidad y la roncha. ¿Cómo definimos una paga? La definimos como una lesión circunscrita, también, o sea, bien definida, sólida, como es simple, pero sólida, y que también, generalmente, es menor de un centímetro de diámetro y que tiene una característica que es resolutiva con el tiempo. O sea, con los incertamientos, ella con el tiempo va a desaparecer. Obviamente, se puede morar varios restos, van a desaparecer si no le dan su sacamiento. Bien, estos son ejemplos de pápulas, fíjense que son lesiones pequeñitas, o sea, menos de un centímetro, sólidas, y ustedes las faltas son firmes, o sea, no son líquidas, sólidas, que con el tiempo son resolutivas. Este es un paciente, esto tiene este paciente lo que llaman líquen mínimo, que se presentan muy bien las pápulas, sobre todo en las partes de los dedos y de las promeneras. El nódulo es una lesión circuncita también sólida de la piel, que esta diferencia de la pápula no es resolutiva, o sea, este nódulo se va a resolver, que es crónica y que nos va a dejar cicatriz en la piel. La diferencia entre el nódulo y la pápula no es el tamaño, como muchas veces se cree, que es el nódulo más grande que el tamaño que la pápula. No, hay nódulos que pueden ser menores de un centímetro, y lo que diferencia de la pápula del nódulo es la característica de ser o no resolutivos. Bueno, esta es una imagen, o sea, aquí vemos múltiples nódulos, pero así como hay uno muy menores de un centímetro, hay otros mayores de un centímetro, o sea, como les digo, no es el tamaño lo que diferencia de la pápula del nódulo, sino es la característica de ser resolutiva. Si no es un paciente con una enfermedad de Hansen, pero pues, hay una enfermedad de San Vicente. ¿Usted cree que la pápula de San Vicente se acaba de mostrar en los que se llaman comúnmente los ojos de pescado? No, no, no. Los ojos de pescado son las perrucas virales, ¿sí? La perruca de pescado, la foto anterior es un líquen micrus, esas son espapulitas. Las perrugas, lo que llaman ojos de, digamos, o esquinos o ojos de pescado, son perrucas virales. A veces cuando veamos perrucas, que es otra vez un elemento, ha pasado. La nubosidad. La nubosidad es una lesión que más que palparse, más que verse, se palpa. Porque ella es profunda y es dolorosa. Generalmente es una evolución aguda. La nubosidad desaparece, duran más o menos una o dos semanas y desaparecen sin dejarnos cicatriz. Pero se presentan sobre todo naturalmente las enfermedades inferiores, son características de una dematosis que se llama el eritema nuoso. Y tienen que ustedes, ahí clínicamente ves como un eritema. Pero si ustedes palparan esta lesión, se la senten indurada, la siente dura, profunda y es dolorosa. ¿Qué es lo que se llama el goma? ¿Qué es lo que se llama el goma? El goma. El goma empieza como un nódulo, pero ese nódulo se va arreglando en el centro, se abre el adrenal exterior, se abre el pulo lento. Los gomas también son generalmente lesiones que son de larga data de evolución crónica y que también nos van a dejar cicatrizos, porque son lesiones que también son profundas en la piel. Por ejemplo, esto es muy característico, los gomas, por ejemplo, de la tuberculosis cutánea, tipo sclopulodernia, que hace múltiples gomas, adicionalmente en el cuello, muchas veces los niños, a los pacientes adultos jóvenes. La esporotricosis, también adicionalmente en el tipo goma, es un goma, no duro el tematoso, pero con el tipo goma, abriendo y drenando el exterior. Se revela este. La roncha. La roncha la definimos como un edema basado en el nivel de la edema. Entonces, las ronchas, pues ya creo que ustedes todos dan mis ronchas porque son algo muy frecuente en todo lo que son las cifricarias, ¿no? ¿Qué características? Pues ya tienen la roncha. Ellas generalmente son superficiales, son de diferentes formas, de diferentes tamaños y tienen altos que son fugaces con el pie. O sea, en un momento aparecen en una parte, luego pasan a la otra y así van cambiando en el cuerpo en efectivamente minutos u horas. Como les digo, muy frecuente de las cifricarias, fíjense cómo son lesiones de elevaciones superficiales de la piel porque es simplemente por un edema a nivel de la hernia. Entonces, son superficiales, son erigematosas, son de diferentes formas, también tienen altos que vienen hasta formas geográficas, serpilinosas, bueno, y van cambiando por el tiempo. Son jugadas. ¿Cuál es la característica de la roncha? ¿Cuál es la característica de la piel? Las hematológicas primarias. Las secundarias, tenemos nueve elecciones secundarias, que son la costa, como les dije, la secundaria generalmente está sobre alguna elección primaria. Entonces, tenemos la costa, tenemos la escama, la escara, la ulceración, la vergonosidad y vegetación, la cicatriz, la esclerosis, la agrofia y la liquidificación. Vamos a empezar hablando de cada uno. La costa es un simple sudado que se seca al aire. Entonces, dependiendo del sudado que se nos esté secando, pues es el componente de la costa. Si lo que se nos está secando es sangre, pues es una costa hemática. Y si lo que se está secando es contenidos de oso purgurrento, pues son las costas melicércicas, o sea, que son las costas como el color miel. Por ejemplo, la de la imagen izquierda, ustedes ven que es una costa negruzca que realmente es porque se secó el contenido sanguíneo. Es una costa hemática. Mientras que las de la derecha son unas costas que se la ven de color miel, o sea, con el color amarillo. Esas son cosas melicéricas, muy características las costas melicéricas de una dermatosis limpética, limpético primario. Es una dermatosis que es de tipo bacteriano, generalmente se presenta a nivel periodo inicial, así como ven ustedes, alrededor de los orificios naturales, o de la nariz, o de la boca, y forma esas cosas para que se escanezcan. La escama. La escama es la caída en bloque de la capa córnea. La capa córnea es la capa más superficial que tenemos en la piel. Cuando veamos la atonía de la piel, van a identificar la capa córnea, que es la capa que normalmente nosotros estamos recambiando cada máximo unos 27 días en la piel. Pero ese recambio no lo percibimos nosotros abiertamente. Pero cuando ese recambio se ha aumentado, se ha terminado por algo, pues ahí sí ya lo percibimos y se percibe como una escama. Son de diferentes tamaños, de diferentes colores, de diferentes consistencias. Hay escamas frescas, hay escamas fructuosas, hay escamas blancas, escamas cafés. La única dermatosis donde la escama es lesión primaria, no secundaria, es lectiosos, lo que se llama la piel de pescada, ¿sí? Generalmente es una hemodermatosis, sí, entiosis, en la escamas primaria, o sea, no está sobre una lesión secundaria primaria, sino, es la única lesión que hay, la única lesión de 4 meses que hay. Entonces, de resto, en la misma la escama es lesión secundaria, quizás sobre alguna otra lesión. Fíjense, ahí hay múltiples camas de color café, la escara. La escara es el producto de la eliminación de una zona de necrosis, o sea, lo que, en una zona de la piel se necrosa, lo que cae es esa parte que es negra, que no tiene sensibilidad, que es, que es, como se dice, está muerta, esa es la otra, eso es lo que se llama escara. Y obviamente, el que está nudo con la escara, cuando va a quedar una dulcera, ¿no? Recuerde, pues, muy frecuente en los pacientes que viven en, mucho tiempo en el culto o que no se movilizan con frecuencia, que están en cama y lo que empiezan a preguntar estas escaras. Porque las escaras es todo esto negro que va a caer, ¿no? Porque a la escara es todo esto negro cuando se queda una dulcera. Pero las escaras lo que es eso, lo que es negro, lo que es negro, lo que es negro. La ulcera, pues, es una pérdida de continuidad de la piel. Aquí tenemos, podemos hablar de varios tipos de ulcera, ¿no? Si es superficial, muy superficial la ulcera, pues, podemos hablar de erosiones o de subsecación. Si son lineales, podemos hablar de fisuras o grietas, o si no, la ulcera corteamente dicho, o sea, la pérdida de continuidad de la piel. Como esta, es una ulcera de pierna, donde ustedes ven que hay una pérdida de continuidad de la piel. En esta lesión, por ejemplo, en las ulceras, ustedes deben describir cómo es la ulcera, ¿no? Cómo es el fondo de la ulcera, cómo son los botes, cómo es todo eso. Eso lo vamos a ver ahorita que a ver cómo llegan a la piel. Está bien. La verbosidad de vegetación, aquí es donde está lo que querían saber ustedes diferenciar. Entonces, la verbosidad de vegetación las ponemos en la misma diapositiva porque ambas son levantamientos de las pieles de aspecto amfractuoso, 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 que quiere decir que tiene como muchas nobulaciones. Pero la diferencia entre la vegetación y la verbosidad es que la verbosidad es seca, es dura y es áspera, mientras que la vegetación son un gran rígido de húmeda que más oliente. Pero ambas son producidas por el virus del párpiloma juana, tanto las verbosidades como la vegetación. En estas fotos aquí lo que vemos es una vegetación. Estas son lesiones que son un levantamiento hacia la piel como muy amfractuoso y que si ustedes las pudieran palpar ahí son largas y son largas y son la lesión característica de los párpilomas genitales. Mientras que la verbosidad ya es como es de la pena acá. Esto sería lo que llaman popularmente por ejemplo mezquinos, que no deben ser el nombre que ustedes deben darle el nombre de rugas vulgares o de rugas vilanas. Estos ya son levantamientos pero ya más duros, ásperos, secos. La cicatriz La cicatriz pues es una reparación de la piel o sea es una reparación fibrosa ya de una solución de continuado por herida que tengamos en la piel y hay diferentes tipos de cicatrices podemos tener cicatrices planas, hipertróficas, atróficas o pelóricas dependiendo de varias cosas dependiendo del paciente dependiendo de la localización pues vamos a tener la cicatriz. Esta del lado izquierdo es una cicatriz queloide la de arriba del lado derecho es una cicatriz hipertrófica y la de abajo pues es una cicatriz lineal o sea pero la de abajo no está ni elevada ni nada sino simplemente una línea que quedó marcada así o se nota desde los puntos pero es lineal o sea no tiene elevación. ¿Cómo diferenciamos una cicatriz hipertrófica de una cicatriz queloide? El queloide realmente es elevado también duro rojizo doloroso y el puede iniciar siguiendo el trayecto de la vida pero después toma ramificaciones hacia diferentes partes o sea se sale del trayecto inicial de la vida mientras que la cicatriz hipertrófica ella también se eleva también puede ser dolorosa estimatosa dura se eleva pero sigue el trayecto de la vida y con el tiempo empieza a disminuir mientras que el queloide generalmente no va a disminuir espontáneamente sino antes siempre va a seguir creciendo dando mucha molestia mucha curita dolor y no desaparece la limpenificación la limpenificación es un engrosamiento de las capas de la piel este engrosamiento no es ennudecimiento porque es conjunto de la limpenificación con la esclerosis que vamos a ver más adelante este es el engrosamiento de las capas de la epidemia y se produce simplemente por el rascado colónico de la piel cuando la piel empieza la piel es un órgano que fácilmente produce un riñón un riñón cuando la gente empieza a rascarse un área de un riñón la piel empieza a engrosarse y empieza a ponerse así con la infancia y con aumento de los pies cutáneos y casi siempre va a dar más curita ahí ustedes ven que la piel se ve gruesa se ve áspera y que se le notan mal los piegues normales de la piel estas son placas de limpenificación normalmente son características de una hermosa que se llama el lijen simple crónico es un rascado crónico de la piel produciendo la limpenificación la atrofia la atrofia es un engrosamiento total o parcial de las capas de la piel una piel atrópica ya no que ustedes la van a ver que se ve adelgazada se ve lisa se ve con telangestas hipoprimentada y artesia como en esta imagen si usted ve esta es una placa de piel atrópica ustedes la ven que esta hipoprimentada que se ve lisa se ve brillante tiene telangestas y si ustedes cuando ya tengan una piel atrópica se van a dar cuenta que no tiene pelo en la superficie o sea es algo que se ve la esclerosis es un endurecimiento también parcial o total de la piel y la esclerosis siempre va a acompañar también la atrofia la atrofia puede estar sola pero la esclerosis siempre va a acompañar la atrofia pero si una piel esclerótica se ve lo mismo que en la foto anterior la piel atrópica se ve adelgazada se ve lisa se ve brillante pero esta endurecida la palpación porque eso es lo que es la esclerosis el endurecimiento de la piel entonces fuera de las características de la piel anterior al palparla ustedes la sienten endurecidas esta es una placa de esclerosis hay la característica de la esclerosis hay dos tipos de esclerosis sistémica o localizada este es un tipo de esclerosis que se llama punto de sable o golpe de sable parece como si hubiera dado un golpe ahí y fíjense que ustedes la piel ahí la ven que está lisa que está generalmente alopésica en el área donde está alopésica la ven hipopilmentada puede tener un vaso sanguíneo o sea pero al palparla está dura la tropia sola no está dura la tropia y el otro grupo de las otras especiales tenemos esto la meoformación o tumor el comedón la fístula y el quismo ¿cómo definimos una meoformación o tumor? meoformación o tumor no quiere decir que sea benigno o maligno o sea aquí están ambos benignos como malignos son meoformaciones o comodaciones es una lesión que aparece de nuevo o sea que no estaba en la piel y aparece y tiende a crecer y a persistir o sea verse cada vez más crónica puede ser elevada puede ser de diferentes colores de diferentes tamaños dependiendo de lo que sea cada tumor o sea como lo digo no es que quiere decir que tumor o maligno sea benigno o maligno estas dos fotos pues si son de un tumor o maligno en la piel que es el tumor o maligno más importante en la piel que es el carcinador a vaso celular cuando usted ve que es una lesión elevada que el cuerpo va creciendo va persistiendo va cambiando muy carácter el tipo de el carcinador de vaso celular el comedón el comedón es un tapón de queracina que pueden ser dependiendo si el comedón es abierto o cerrado puede ser blanco o grudace o negro que obviamente los tuyos en los servicios de los pirosegatos estos son puros comedones que si usted ve es puro tapón si hay como de queracina todos los que ven de gritos son comedones abiertos no es porque estén sucios muchas veces la gente dice que el comedón no es abierto porque está sucio no es porque la queracina se oxida entonces esa es la que da la población negra y los que ven así los rubros pero que no están abiertos son los comedones cerrados o sea el comedón cerrado no tiene punto digamos muy frecuentes obviamente los comedones del acné también o sea son la lesión primaria del acné no hay acné sin comedones esa es la lesión primaria del acné los quistes los quistes son acumulaciones no inflamatorias porque el quiste este no lo ven de infematoso ni doloroso ni nada no sé que esté sobre infectado pero son acumulaciones no inflamatorias que tienen una pared todos los quistes tienen una pared y pueden ser de contenido líquido o pastoso generalmente se forman esas a expensas de glasos o infusiones de la misma piel por ejemplo este es un quiste epidémico usted lo ve que son elevaciones de la piel pero que generalmente son del mismo color de la piel a veces este quiste epidémico no tiene alguna característica muy importante es que tienes un foro central con una drena o un material estos son quistes del acné y cuando vean los gramos del acné van a ver los diferentes grados del acné uno de las acné es más severo como ya van a ser un albergue del antiquismo no no el albergue no el quiste binérmico sí este es otro quiste diferente algo por eso es que los quistes ellos tienen todos una pared los quistes el tratamiento no es como muchas veces la gente hace que los abre y lo drena si usted lo abre y lo drena si no tira la pared el quiste se llena los quistes de para ejemplo deben ser quitarlos todos porque ellos tienen que tener una pared que los no de y la última lección alimentaria es la pístula que es un trayecto que comunica dos cavidades entre sí o una cavidad con el exterior obviamente pues si usted es una pístula clínicamente digamos en la piel lo que van a aprender es básicamente es un molitismo hay otro término que utilizamos mucho en dermatología y es el término de placa la placa la podemos usar generalmente cuando nos queremos referir a lesiones que están conformadas de varias cosas por ejemplo hay dermatosis como la seborrética las oriátis que tienen son placas que están conformadas del tema y escama entonces usamos el término de placa para utilizar placa o cuando queremos hablar también de alguna extensión es una lección muy grande después de utilizar el término de placa bueno esas son las lecciones dermatológicas elementales esas son las que ustedes van a tener que saber identificar a los pacientes y saber las describir porque aquí la historia clínica es donde las vamos a describir esas lecciones elementales varía mucho de la historia convencional que ustedes están acostumbrados a hacer porque en dermatología ustedes se dan cuenta que generalmente primero se mira después se interroga porque cuando a ustedes le llega a un paciente que tiene un problema en la piel y ustedes le dicen ¿cuál me viene? el paciente realmente lo que hace es mostrarlo porque es difícil para el paciente pensarle describir cómo es la lección que tiene o es que ustedes generalmente lo dicen porque me da los tocados o porque mire lo que me aparece en la mano o así entonces generalmente lo primero mire y después se interroga entonces por eso es muy importante que ustedes tengan buena memoria fotográfica para que aprendan a grabar lesiones en dermatología y cuando ya la vean en los pacientes la de la piel entonces la historia primitiamatológica primero pues tiene la ficha de identificación normal como la que se hace en la historia completa donde debe ir nombre, edad, sexo, estado civil ocupación, lugar de origen y residencia y residencia y todo lo demás que tiene que poner la ficha de identificación normalmente en la del centro salud usted va a ver que cuando ya abren la historia el paciente la parte de la ficha de identificación ya está llena la llena digamos la secretaria ya pero generalmente la ocupación nunca está escrita ahí y ya no se la va a dejar escribir ya se la va a dejar escribir no se la va a dejar escribir pero ustedes la tienen que preguntar porque la ocupación es muy importante en muchas dermatosis hay mucha dermatosis que es difícil ocupacional o laboral pues la ocupación es un rato de la ficha de identificación que es muy importante en el recuerdo pues así no así de a ver cuál es la ocupación desocupada tiene que interrogarla porque se la va a preguntar siempre la ocupación luego de la ficha de identificación pasamos a los antecedentes importantes los antecedentes importantes en la vida del paciente enfermedades crónicas por ejemplo hipertensión que diabetes enfermedades crónicas que convivan con él o antecedentes del material importante del paciente luego pasamos el tercer punto que es el estudio de la hematológica entonces ahí es donde vamos a ver la descripción de la hematosis esta es más que toda la parte nueva para ustedes entonces aquí vamos a escribir lo que es la topografía la homofología y el resto de los anexos como están este punto ahorita se los voy a explicar a mi amigo luego tenemos la evolución que la evolución es como si fuera una enfermedad actual entonces en la evolución ustedes que van a hacer van a preguntar el primer tiempo de evolución o sea cuando se incluye un paciente con la hematosis luego viene la evolución topográfica y nosolónica ¿qué quiere decir eso? luego empieza la evolución topográfica donde aparecieron las lesiones y hacia donde se le fue por ejemplo el paciente empezaron a dar manchas de las piernas y después llegaron a los brazos y por último a la cara ¿cómo fueron cambiando en ubicación las lesiones? ¿a dónde empezaron? y hacia donde se le fue esa es la evolución topográfica luego viene la evolución morbolónica entonces es decir ¿cómo fueron cambiando en su forma la lesión? pues ahí por ejemplo que no se le empezó primero con el tema después me apareció la escama después me aparecieron los costas ¿cómo fue cambiando la lesión dermatológica en su forma cuando tiene la vida? luego viene los síntomas en dermatología no tenemos tantos síntomas ¿no? o plurito o dolor o no hay síntomas pero así haya o no haya síntomas hay que decir si no hay síntomas también hay que decir que son asintomáticas y si hay síntomas pues hay que decir situación en plurito o situación en dolor o qué síntomas le producen al paciente y la de marcos y por último leo no son malos tratamientos previos recibidos o sea los tratamientos que haya recibido el paciente antes de nosotros verlo de lo que se haya aplicado ya sea casero o ya sea que le hayan matado a un otro médico por eso son los por eso como le digo es como una enfermedad actual el quinto punto es el diagnóstico presumptivo entonces es diagnóstica que tenemos duda pues ponemos una impresión diagnóstica tenemos que ayudar a los exámenes pues sería el sexto punto exámenes complementarios que realmente hay lo que más usamos en pie son exámenes que son exámenes directos por ejemplo la piel ya sea el KOH o granos gustivos o el exámen más que nosotros llevamos en la piel que es la glucía piel pero hay muchas enfermedades que también sistémicas que también nos dan manifestaciones en la piel entonces pues realmente vamos a poder utilizar algunos exámenes sanguíneos algunos exámenes radiológicos o esto para diagnosticar la dermatosis entonces ahí en este punto serían los exámenes que vamos a necesitar hacer para llegar al séptimo punto del diagnóstico dermatológico definitivo si desde el comienzo tenemos diagnóstico dermatológico definitivo pues no tenemos que tener tres últimos desámenes concretarios si ustedes ven una verdadera que es una verdadera pues una vez ponen el diagnóstico dermatológico y el último punto es el tratamiento que nosotros le damos a la patina entonces vamos a volvernos al tercer punto que era la restricción del estudio de la dermatología entonces ahí lo que vamos a escribir es la topografía de la mitología y cómo está el resto de la que vimos en ella entonces en la topografía que es donde están las lesiones o sea donde las encontramos entonces tenemos que tener un orden y varias cosas que tenemos que mirar lo primero que miramos es el segmento afectado el cuerpo tiene tres elementos nada más a veces ustedes se invitan con cinco elementos son tres elementos nada más cabezas troncos extremidades extremidades superiores e inferiores son un solo segmento a veces ustedes cuando los pacientes tienen lesiones en las piernas y en los brazos dicen diseminadas como si tuvieran dos elementos y es un solo segmento extremidades superiores e inferiores entonces cabeza troncos unidades con tres elementos el cuello lo pegamos al segmento de cabeza o al segmento del tronco según lo necesitemos por ejemplo si usted tiene un arma entonces que está en el cuello y en el tronco pues están un solo segmento ahí pegan el cuello al tronco y lo mismo los genitales los genitales lo pegamos al segmento del tronco o al segmento extremidades según lo que se dice entonces hablamos de que una dermatosis es localizada cuando está en un solo segmento o sea por ejemplo se usa el segmento de cabeza o el de tronco o el de semidad diseminada diseminada cuando está en dos segmentos cabeza y tronco o la cabeza y los extremidades o los extremidades generalizada cuando están los tres segmentos cabeza y tronco extremidades y universal cuando está en más del 90% de la superficie corporal la diferencia entre generalizada y universal es el porcentaje de confundición en la piel ustedes pueden tener una mancha en la pierna una mancha en el tronco una mancha en la cara y ya generalizada hasta las tres segmentos pero cuando ocupa prácticamente toda la piel o sea más del 90% de la superficie de la piel es universal luego decimos si es simétrica o asimétrica ¿cómo sabemos si la dermatosis es simétrica o asimétrica? entonces ustedes trazan una línea por todo el centro del cuerpo y miran para ambos lados si la dermatosis está igual en ambos lados es simétrica si está desigual si está por ejemplo tienen en el hombro y tienen en el brazo del otro lado pues es asimétrica no es simétrica no es igual no es también la misma ubicación a otro lado del cuerpo obviamente todas las dermatosis que sean unilaterales o sea que tienen para un solo lado van a ser asimétricas porque no van a estar igual al otro lado entonces luego decimos si es bilateral o unilateral o unilateral o sea si es bilateral o unilateral es dominio si pasa para ambos lados del cuerpo es bilateral si está en un solo lado es unilateral lo que les decía si es unilateral va a ser siempre asimétrica pero la bilateral si puede ser simétrica o asimétrica luego decimos la situación o sea ahí ya es donde ustedes especifican exactamente el sitio donde está si está por ejemplo en la mejilla si está poniendo en los dedos si está poniendo en la rodilla ya especificamos exactamente la ubicación de la lesión luego decimos la predominancia o sea donde predominen las lesiones o sea donde haya mayor cantidad de lesiones obviamente no todas las dematosis tienen predominancia si usted le está comunicando con un lugar en la cara pues no va a tener predominancia no es que predominan más en la cara porque no es el único sitio donde están entonces la predominancia cuando tenemos dematosis o diseminadas o mineralizadas que tenemos varias lesiones es donde se encuentren en mayor cantidad por ejemplo si predominan en los piebres o si predominan en las conveniencias óseas en los sitios donde se encuentren en mayor cantidad y por último la topografía son las áreas respetadas las áreas respetadas también son para la dermatosis que son o generalizadas o universales donde necesitamos especificar que áreas de la piel está respetando lo que les dije los celulares por favor apagados por ejemplo en áreas respetadas si usted también es un lunar en la cara pues pueden decirlo pero no es necesario que les diga que les respeta todo el resto del bien del cuerpo en la piel del cuerpo es más que todo para las mineralizadas universales o diseminadas o también en áreas respetadas ahí es donde podemos decir si nos respetan esos son los celulares por favor si nos respetan por ejemplo en esos de la piel ¿cuáles son los anexos de la piel? las uñas el pelo o las bucosis también pueden decir si les respetan eso era solamente para tener la ubicación entonces ustedes por ejemplo con la topografía empiezan describiendo una dermatosis localizada y la agregada simétrica situada en mejilla en todo el género sin áreas predominantes y que respetan el resto de la piel hasta ahí ahora topografía apenas estamos diciendo ¿dónde están las lesiones? ahora así es ¿cómo son las lesiones? pues aquí ya usan la lesión del macromesión se tienen que olvidar un poquito de la palabra lesión porque ese es otro que cometen todos y que me empiezan a escribir presenta múltiples lesiones de forma ta 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 esto pero no sabemos cuál es la lesión entonces siempre que les pidan acuérdense alguien que no esté viendo tiene que imaginarse cómo era el paciente la palabra lesión no tiene que cambiar a la lesión elemental entonces aquí hay que olvidar por manchas por ejemplo fábulas monóbulos y que le van a subir las características a esa lesión elemental entonces son varias características que le describimos lógicamente la lesión elemental el número empezamos con el número ustedes pueden decir si son únicas si es una sola lesión pues dicen única escasas cuando son menos de 10 múltiples cuando son más de 10 en contrarles cuando son ya demasiado luego miran el tamaño de la lesión elemental entonces pueden decirlo desde milímetros a centímetros si tiene varios tamaños varias lesiones de diferentes tamaños miden la más pequeña y miden la más grande entonces dicen lesiones perdón por ejemplo pueden decir pátulas que van de 2 milímetros a 5 milímetros o de nódulos que van de 2 milímetros a 3 centímetros si luego el color el color al que ustedes más que les parezca la dermatosis si les parece que es de color de vino pues le ponen el color vino si les parecen que es rosada o violacea o café o nitrusca o parta o lisacea el color que ustedes le vean a la dermatosis la forma lo mismo si le vean una forma bien definida que sea redonde puede ser redonda o ovalada o poligonal o si tiene una forma que no la puede definir porque dicen de forma irregular la superficie miran como es una superficie si la superficie está lisa si tiene cerros rosa si tiene escamas si tiene costras que hay en la superficie de la lesión la consistencia hay que palparla no debe darles asco ni miedo palpar una lesión de dermatología para que si no la palpan no saben cómo es si es blanda si es dura si es delicente si se palpa no se palpa si es de la consistencia por ejemplo la mancha no la han dado la consistencia sino la consistencia normal de la piel los límites o bordes ahí también miran cómo es el borde límite lo usamos en términos solamente en la mancha porque la mancha es plana o sea la mancha es solamente un cambio de coloración en la piel o sea no tiene elevación en la piel cuando hablamos de elecciones así planas es límite aquí es la mancha de resto todas las demás lesiones tienen lesbordes entonces hablamos de cómo lesbordes mira cómo está el borde de la lesborda si usted lo puede definir bien si está bien irregular si son irregulares son difusos elevados menos bueno como le vean ustedes le ponen a la lesión y por último la última característica es la disposición esta característica no la tienen todas las dermatosis pero hay algunas que sí la tienen y es muy importante definirla cuando la tienen entonces por ejemplo la disposición anular quiere decir que es como en forma de anillo ¿cómo es un anillo? un aro un aro que es hueso no es rellenito cuando son así en formas como de anillos entonces decimos de disposición anular lineales si siguen es como el trayecto una línea o lo mismo que en bandas si la ven usted hace como una banda así como cuando le mostré la foto las que no siempre le puede poner como en banda numular si se informa de moneda que es una moneda redondita y rellena eso diferencia de anular de numular ¿sí? sosteriforme si usted la ven y sigue es como el trayecto como el herpes soster o sea o la brilla que llaman o también pueden decir si la ven agrupadas o si las ven dispersas o sea si están agrupadas o si están regadas y por el vuelto pues son dispersas y si no tienen una disposición especial pues no esa característica puede ser que no la no de resto todas las demás características siempre las tiene que nombrar entonces esa es la topografía y la morfología al final de la morfología pueden perreír como están los anexos en la piel entonces por ejemplo pueden decir respeta anexos o uñas y pelos respetados o si hay compromiso en los anexos pues entonces refieren qué compromiso en el anexo entonces esa es la forma digamos de hacer la historia médica entonces para la próxima clase que va a hacer el marco ustedes cada uno que va a hacer una historia una hoja que va a hacer como quieran de un paciente donde van a describir en este orden de esto ¿sí? ¿Qué es la remitente? remitente es que ustedes la papas la hunden y ella vuelve y se entiende ¿sí? o sea que vuelve y por delante por delante bueno empieza la historia con ficha de identificación luego antecedentes importantes luego estudios armatológicos no es que tengan que llevar topografía ta 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 no llevan eso no o sea empiezan describiendo dermatosis localizada velaterada siméntrica simulada marcar caracterizada por múltiples manchas o pátulas o múdicos y de estas características de eso ha comenzado no es que tengan que especificar la topografía o la múdica luego hacemos la próxima semana tenemos en clase que de las primarias las primarias las dividimos en tres grupos la mancha como un grupo aparte las primarias de contenido líquido y las primarias de contenido solo vamos a hablar primero de la mancha la mancha o mátula es lo mismo entonces la mancha o mátula es lo mismo es como definimos una mancha la mancha es un simple cambio de coloración en la piel o sea la mancha no tiene elevación ni la mancha se palpa sino que solamente es un cambio en la coloración en la piel y tenemos diferentes tipos de manchas dependiendo de lo que es conformado podemos tener manchas vasculares manchas pigmentarias o manchas artificiales las vasculares pues obviamente el componente sanguíneo entonces estas pueden ser o del tipo eritematoso o del tipo purpúrico o del tipo angiomas o en angiomas tenemos manchas pigmentarias que en el ámbito aquí es por disminución o aumento en el pigmento normal de la piel que es la melanina entonces cuando tenemos disminuida la melanina pues nos producen manchas hipocrómicas cuando tenemos aumentado son manchas hipocrómicas y cuando no hay nada de pigmento pues son manchas acrómicas y tenemos manchas artificiales que son las que nos podemos producir por ejemplo por un tatuano o las que nos producen algunas sustancias o algunas enfermedades como la infelicidad o los cartelos por la carta de ejemplo ¿Qué pasa?